hola amor hola baby tenemos un poco de la compota que estaban recibiéndose que fue que nos hablen un poco de la compota que se refería es una compra que estoy haciendo una compra apreciando del servicio que no puede hacerlo online pero mira qué interesante mira qué interesante cómo nos vamos adaptando tú sabes que después te voy a mandar un inscrito ahí no te lo puedo mandar porque lo borren ay dios mío un escrito que me compartió tú que al monte de swain que cuando lo leí y automáticamente pensé en ti parece pareciera escrito por ti pero muy voy a pedirle que me lo reenvíe para compartírselo porque te va a gustar mucho mira tengo mucha información que compartir con ustedes y la primera vez que tamara falcó la hija de carlos falcó con isabel presclare es la nueva marquesa de griñón ajá en la nueva marquesa de griñón si no este título no este título lo heredó de su padre que murió ahora el 20 de marzo dejó dispuesto que ella fuera la heredera del título nobiliario más familiar manolo su hijo mayor se queda con el que posee el grado de grandeza de españa que es el de marqués de castelmont callo sandra la segunda de los hijos de carlos falcó ya obtuvo de su abuela materna hilda fernández de córdoba el título de marquesa de mirabel la nueva marquesa ha publicado tres fotos en su instagram haciendo referencia a su nueva condición y por supuesto también ha salido en la portada de su revista cabecera que es la revista hola en las imágenes se da ella con un libro de vinos en el que aparece su padre y en otro momento reproduce el escudo de armas que le corresponde a ese título nobiliario la heredera desconocía los planes de su padre recogidos en el testamento según explican fuentes conocedoras del caso carlos falcó informó al rey de españa de su decisión no cuando se enfermó sino hace un tiempo ya la difusión de esta noticia llega a través de las redes sociales de tamara falcó e indica que ya ha comenzado el proceso de testamentaria las fuentes consultadas señalan que la aristócrata de que la aristócrata perdón el papá de ella dejó todos sus asuntos muy bien atados y no se esperan problemas entre sus herederos mucha gente se preguntó con relación a esta noticia que te iba a pasar con su actual esposa es decir la viuda de carlos falcó pues es perdoña que así se llama se convierte automáticamente en marquesa viuda de griñón ah ok es decir ajá entonces por otro lado eso es como un título duplicado bueno sí parece que sí porque dice que bueno es marquesa viuda de griñón es decir que sí parece que sí pero per se óyeme pero fíjate cómo es el título ella no puede utilizar como marquesa de griñón ella tiene ella utiliza el título es marquesa viuda de griñón la que le corresponde utilizar como marquesa de griñón es a tamara falcó o sea que si ella se casa pierde el título automáticamente pierde el título y se queda como es perdoña otra cosa que les quería comentar nos referimos al tema de lo que era la gara del museo metropolitano de arte méxico pero señores aunque no se celebró per se es decir como un evento donde estuvieron invitados se celebró y fue trending topic es decir el día que estaba señalado para celebrarse el 4 de mayo se vio inundado en las redes sociales con imágenes de ediciones pasadas y ya tú sabes que anna winter se sintió súper feliz y motivada y la revista boge puso además en una recopilación de los mejores momentos de esta gala desde mil novecientos cuarenta y ocho a dos mil diecinueve en un momento que se hizo virtual en youtube y fue espectacular porque bueno no solamente se pudieron disfrutar de estos momentos importantes sino que ahí mismo ellos incluyeron en este video todas las fotografías que compartieron las celebridades que habían estado y que habían participado en el que habían participando en el coche y nada de isteriores y hoy con los mayores en los daily los trabajadores que habían participado en los invitados para los médicos desde que la verdad es que yo estuve viendo a través de las redes sociales y tiene que haber pensado que nos creen que la verdad es que la verdad es que los grandes como me dio también la sensación que le dio a mucha gente de nostalgia. Pero es bueno destacar, miren, la exposición de este año estaba inspirada en la película Orlando de 1993 de Sally Porter, protagonizada por Tilda Swinton, basada en la famosa obra de Virginia Woolf, que está considerada como un alegato feminista atemporal. Entonces, este año también se iba a celebrar el 150 aniversario de The Met, pero ellos no han suspendido, es decir, la página web del Metropolitan Museum anuncia que la exposición va a abrir al público en octubre, aunque no se habla en ningún momento de la gala, que por supuesto este año va a estar suspendida, es decir, que eso es bueno aclararlo. Es decir, para octubre sí se va a abrir la exposición, que abarca un siglo y medio de moda, yendo desde 1870 hasta el presente, el 150 aniversario de Met, pero el tema en el que estaba inspirado la gala Met de recaudación no va a ser, ya se dejó atrás. ¿Me entendieron? Perfectamente. Entonces, por otro lado también, comentamos el miércoles con relación, tú me dijiste, Zoyla, específicamente a la propuesta que había hecho la periodista Emelyn Valdera, expresidenta de Acroarte, con relación a los premios. Y yo te dije que iba a investigar porque ella proponía el por qué se podían realizar en una transmisión online y que tendría una dimensión social muy importante. Ella sexualmente dice, proponemos que los recursos que genere esta entrega virtual sean destinados para asistir a la familia periodística que ha sufrido los efectos económicos del COVID-19, distribuidos a través de los gremios que los agrupa. Dígase, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la Asociación de Cronistas de Arte y el Círculo de Locutores Dominicanos, tres instituciones con una gran membresía y muchos afectados. También ella habla dentro del comunicado y cuando lo hizo público, de que está convencida que para el equipo de producción llevar a cabo esta tarea no representaría un desafío, un desafío irrealizable y mucho menos requeriría los altos presupuestos que implican llevar a cabo cada año la ceremonia artística de los premios más importantes de República Dominicana. Y mucha gente también se refirió con relación a lo de los nominados y los ganadores. Y ella dice, ya Croarte había celebrado las dos reuniones evaluativas del 2019 y se disponía a llevar a cabo las asambleas de nominaciones cuando la asociación y cervecería dieron a conocer la cancelación de la edición de este año. Es decir, los jurados sin dificultad alguna pueden concluir con el proceso de nominación y selección de los ganadores de manera virtual. Y nada, quería desglosar un poco lo que era esta información. Sigue mucha gente... No, 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 claro, me quedo muy claro. ¿Qué es lo que ella sugiere con el presupuesto o con los recaudados? No, 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 con los recaudados, con los patrocinadores. Porque acuérdate... Ajá, pero habría que ver, vuelvo y te digo, ver si cervecería, Coca-Cola estaría dispuesto a donar estos recursos para que se hiciera a nivel de una transmisión online el premio, cómo se haría, y ver también la parte de los patrocinadores. Porque, óyeme que yo pienso, Soyla, que lo analicé cuando estaba viendo la información. Ahora mismo la mayoría de las empresas que tienen como... que reciben presupuestos para el mundo del arte y el espectáculo y todo ese tipo de cosas. Han concentrado, porque fíjate que hasta la publicidad de esas compañías también han bajado mucho, porque estos recursos lo están donando realmente a muchísimas instituciones y a poder enfrentar y a la pandemia y a comprar muchos equipos y todo ese tipo de cosas. Así yo también veo una... esa parte, tú ves. Bueno. Y son dos patrocinadores que tienen... Ajá, pero se hablaba también de abrir un poco la parte de los patrocinadores, tú ves. De que quizás no fueran empresas que fueran iguales, dirigidas a... y que tuvieran el mismo tipo de producto, pero sí tratar de abrir un poco para poder recaudar más fondos. Esto es lo que tengo entendido que ella quería decir dentro de la información. Así que hay que esperar qué va a pasar, porque no se sabe nada de esto, porque no todo está dicho. Aunque Cervecería en su momento dijo que no se va a hacer el premio este año, pero uno no sabe, Soyla, las cosas van cambiando y hay que adaptarse. Por otro lado, mira, muchas expectativas ya por fin. Hoy se va a presentar el estreno mundial de resistir a República Dominicana. Va a ser a las 7.55 a través de Telesistema Canal 11 y su canal de YouTube, y donde, según vi la información, se han logrado reunir 39 artistas dominicanos que son de diferentes géneros, falsa, bachata, balada y merengue, con un arreglo musical del reconocido productor Antonio González, por supuesto la producción general del proyecto de Alberto Sallas, y nada, están Alex Matos, Amar, Pisa, Alexandra, de Monche y Alexandra, André Velosco, Vicintana, Charitín Goico, Daniel, Santa Cruz, Elio Herrera, Cecita La Grande, Héctor Acosta, El Torito, Javier Grullón, Andy Ventura, Johnny Ventura, José Alberto, El Canario, Juliana, Julio Zamala, Kiko Rodríguez, Quimito Méndez, Cristi, Mani Cruz, Maridalia Hernández, Merengla, que es una agrupación erradicada en México, de Merengue, Miriam Cruz, Mili Quezada, Nati Natasha, Natali Jastini, Nelson Zapata, El de Proyecto 1, Pavel Núñez, Porchi Familia, Rafa Rosario, Rizio Orián, Rubi Pérez, Tercio Vargas, Sextapil, Techi Patule, Tuesca, Wasson Brasobal y Wilfrido Barca. Es interesante con toda esa gente, ¿cómo va a salir eso? ¿Cómo es? Que debe ser interesante con toda esa gente, ¿a cómo cabe? Sí, no, y además de eso, Soyla, óyeme, bueno, el trabajo mayor es de Alberto Sallas, porque recibe estos, bueno, los videos de cada uno de estos artistas, tiene que unirlo, pero todo esto es grabado, Soyla, con una banda musical, es decir, donde participan reconocidísimos músicos dominicanos como Johnny de la Trucho Colate, Luis Mojica, Rafael Carrasco, Joel Bongo, Ramírez, Isidro Boba Villelboba, David Almengot, Chiquito Timbán, Gaispor Omeza, Isaia Leclerc. Pero eso es como se dice en el mundo de la música, son greñuses. Sí, 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 bueno, vamos a ver el resultado, pero hay una, hay una, yo, bueno, yo tengo una expectativa que tú no te puedes imaginar, dice, en una información que yo vi a través de las redes sociales, que también se va a estrenar en primer impacto. Yo lo que no, yo lo que no tengo claro es, si lo van a estrenar este video hoy en primer impacto, y después se va a transmitir en la noche aquí en República Dominicana, que me imagino que será así, que lo harán. Lo que pasa es que tú sabes que los estrenos en primer impacto son ediciones cortas. Claro, claro, no, y por más que sea una, es una, una, un estreno a nivel mundial, porque la verdad es, hoy la, óyeme, que la, los rating y lo que está, ¿cómo que se llama esto?, captando la atención, óyeme, del público, a nivel de televisión y de radio, los programas, es asombroso. ¿Tú recuerdas, o ustedes recuerdan, mis muchachas, que yo hice referencia de un niño, de una niña, o de un niño, no recuerdo bien, que lloraba, detrás de mi casa? Bueno, pues una amiga me comentó que ellos oyen el programa, y escucharon eso, y que la niña no iba a seguir llorando, porque lo que pasa es que por la mañana ella no quería ponerse frente como a la computadora, a lo de las clases, pero que ya, porque era como tú sabes, era todo un proceso de adaptación, pero que ahora ya ella se levanta entusiasmada. Lo vendieron de una forma diferente. ¿Cómo es? Que se lo vendieron de una forma diferente. Ya lo sabes, señores, vieron, porque yo estoy todavía en shock, yo veo la fotografía, yo le hice una captura de pantalla, y la tengo guardada y la veo a cada rato. Ustedes vieron a Adele, la cantante inglesa, señores, con 150 libras, 150 libras menos. 150 libras menos. Un agente se quitó. Ya lo sabes. Es decir, compartió esta imagen y con motivo de la celebración de su cumpleaños número 32, luego de estar muchísimo tiempo ausente de las redes sociales, porque la última vez que vimos una publicación de Adele fue el 23 de diciembre del 2019. Es que ahora vienen las especulaciones, porque en ningún momento ella ha dicho, ahora, yo me fui un poco más atrás, y en esa última publicación que ya se estaba notando cierto cambio físico, y luego que ella asistió, no sé si fue un premio o a un evento, que ya se le notaba la cantidad de libras que había rebajado, cuando le preguntaron, ella se refirió a un método de eso de adelgazamiento, a una de las dietas conocidas, pero yo no sé, tú sabes que yo tengo una opinión muy particular, como hay una serie de condiciones, de características físicas de una persona cuando se hace la barbiátrica, que yo le veo como todo a ella de esas características. Les pongo un ejemplo. Fíjense que una de las cosas donde uno se da cuenta es por la cantidad de cabello que baja, es decir, el cabello se le cae, no se ve tan frondoso, y ella siempre tenía esta melena, y no es que se vea calva, tú ves, pero no se le ven esa cantidad de cabello que ella tenía antes. Entonces pudo haber sido una bariátrica. Pero hay que ver, porque tú sabes que hay mucha gente, la bariátrica es como cuando la gente tiene ahora mismo también el COVID-19, que hay gente que entiende que no lo debe decir, y que lo quiere mantener en un misterio, y una serie de cosas, que se han visto muchos casos. Bueno, como decía, como decía Juan Gabriel, y como decía la bella, lo que es evidente no se pregunta. Ah, muy bien, gracias. Así mismo. Ay, tú siempre me quiero acordar de esa parte en mis entrevistas, cuando me preguntan, y siempre se me olvidó, déjame anotarlo, para dentro de mi libro, que ahora no tengo un diario, tengo como una libreta. No, tengo una libreta donde estoy anotando todas las cosas que se me van ocurriendo, todos los pensamientos, todo lo que siento en su momento, que puede ser, puede ser, se puede decir que es más o menos como un diario, pero que tampoco es, y que yo me levanto a las 3 de la mañana, mi amor, y que a una cosa que estoy pensando, déjate de eso, porque... No me levantará nada, te creció el cabello, mi amor. Yo me puedo levantar a las 3 de la mañana a comer, tú ves, pero no escribir. Baby. Dime. Mira. ¿Cómo vas con el arroz blanco? No lo vuelvo a hacer, mi amor, porque me han abastecido. Ah, ok. Yo, para que le pusieran un poco de sabor, de las, que lo aromatizaras con hierba. ¿Con qué? ¿Con qué? Con puerro. Con pomillo. Con puerrito. Ay, qué linda, pero ustedes me van a mandar estos ingredientes, porque yo no tengo nada de esto aquí, mi amor. Baby, bye, bye, bye. Vamos a un momento de publicidad, ya volvemos, esto es solo para las mujeres. Recuerden que todavía conversamos con el doctor Paroche Melgen sobre cómo prevenir reacciones a través de los ojos, por el impacto del humo. Si ya lo tienes, bueno, pues, ¿qué debes hacer? y también vamos a hablar sobre el significado, el valor y la presencia del baile en los conflictos funerarios aquí en la cultura dominicana. También estaremos hablando con Wendy Robles. Es congelados 101. Ese es para mí. Usted va a comprar, pero déjame ver, ¿qué es lo que tengo que comprar? ¿En qué cantidad? Vamos a hablar de eso con Wendy en la tarde de hoy. Nos vamos un momento de publicidad. ¿Ya volvemos? ¡Gracias! ¡Gracias!